Bueno, qué chido, qué bueno, me alegra mucho la verdad. Como le dije al principio del juego, es una pista en la que me siento muy cómodo. Aparte que tengo el recuerdo de que fue nuestra primera pista que jugamos todos en el Hexatlón. Obviamente ha tenido unas modificaciones y recuerdo que en esa primera ocasión perdí y venía con esas expectativas de, pues madre, perdí mi primera salida, pero pues bueno, ya no se puede hacer nada. Pero cada vez me siento más fluido, más en casa, como si yo la hubiera mandado a hacer. Me siento muy familiarizado con ella. El tiro también afortunadamente se me dio muy bien. Y ahí es donde se ve la evolución de la que se ha visto a lo largo del Hexatlón. La evolución que ha tenido Dumas, la evolución que han tenido todos. Porque es inevitable verlos y no darse cuenta que están o más rápidos o más certeros o más calmados a la hora de tirar. Y también veo mi propia evolución. Entonces me alegra mucho, me emociona mucho el hecho de saber que voy a estar desde un globo aerostático. Yo colecciono experiencias y este récord se lo quiero dedicar a todos mis alumnos. No sé si lo saben, yo doy clases de parkour en un gimnasio para niños desde los tres añitos hasta la edad que sea, para el parkour no hay edad. Pero los 70 añitos. Y los extraño mucho a mis alumnitos. Enseñarles me llena de emoción, me alegra mucho, me apasiona. El parkour para mí no es solo saltar, sino también es transmitir y entregar el conocimiento. Entonces le dedico esto a todos mis alumnitos. Pues tanto así que lo tienes tatuado en el pecho. ¿Cómo será? Gracias, José. Felicitaciones. Natalia, felicitaciones. Excelente desempeño, realmente lo que mostraste en la pista. Ganaste todas tus rondas. Gracias. Estoy muy contenta, de verdad. El premio también me lo va a disfrutar un montón con todos mis compañeros. Creo que ver el amanecer desde un globo es algo inexplicable. Creo que invaluable, diría yo. Y tener la oportunidad de hacerlo acá, acompañado de esta experiencia que además tiene muchísimos aprendizajes. Y es lo que decía José, coleccionar experiencias con toda esta gente que ahora se ha convertido en mi familia. Creo que es una oportunidad que uno no debe desaprovechar. Y bueno, la puntería también se me dio. Se me da como fácil ese tipo de puntería. Y la pista también me encanta. Y a disfrutarnos el premio al máximo. Eso, ya me contarán cómo les va. Gracias, Natalia. Felicitaciones, famosos. Gracias. Gregoria, si bien solo pudiste darle un punto a tu equipo en este encuentro, déjame decirte que en esa ronda estableciste el récord femenino. Un minuto cincuenta y cinco segundos. Verónica, hoy los puntos los dieron las mujeres. Y de hecho, si bien el equipo no salió victorioso, e incluso con un marcador que obviamente deja mucho que desear, los tres puntos los dieron ustedes. Incluso tú ganaste dos de tus tres rondas, que no es un mal promedio para nada. ¿Qué crees que faltó ya hablando del desempeño del equipo en general? Pues eso de que faltó siempre que perdemos es difícil. Es difícil identificar, lo sé. Es difícil contestar, pero bueno, sabemos que probablemente en ocasiones el viento, en ocasiones no nos ubicábamos bien para tirar cosas. Así que no analizamos bien a la hora del tiro porque siento que en la pista estuvimos bien. Muy pequeños errores que posiblemente lo vamos a corregir, cada uno se va a evaluar. Y en la casa vamos a descansar porque creo que de pronto el sol y salir más veces puede aporrear, pero no lo veo eso como la causa que hayamos perdido. Simplemente el tiro no lo teníamos, pero estábamos muy tranquilos. A pesar de que no lo teníamos, a la hora de tirar estábamos muy tranquilos. No nos desesperamos nunca, nunca nos dimos por vencidos. Entonces esperemos y enfocados a lo más importante que viene. De acuerdo, Verónica. Gracias. Así concluimos este juego por recompensa. Atletas, contendientes pueden retirarse a la casa despacio para descansar. Y sin duda ahora también para analizar cuáles son los aspectos para mejorar luego de esta pérdida. Y famosos pueden retirarse. Ya saben lo que les espera. Tremenda recompensa. Con todos nos vemos en la próxima competencia. No, 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 no. ¡Gracias!